¡Llevalo! ¡Llevalo para atrás! ¡Llevalo y no! ¡Llevalo, Cuerva! No van a llegar ... no van a llegar a estar en las canchas y después ¡Llevalo! ¡Llevalo con uno! ¡Abrí! ¡Luca, vale! ¡Vale! ¡Arrio! ¡Arriba! 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 ¡Afuera! 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 Jotis, después come con nosotros ¡Gracias! ¡Ey! ¡Tanto! ¡Gracias! 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 ¡Qué borrado! ¡Qué como se partieron! Bien, guachos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Dale, 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 dale ¡Adentro! ¡Adem! ¡Fuera, a derecho! ¡Fuera, a derecho! ¡Adentro, a tiro! ¡Adentro, a tiro! ¡Vamos! ¡Losilleros! ¡Losilleros! ¡Vamos! ¡Mirá el último! ¡Losilleros! ¡No están ahí, ¿eh? ¡No, se muere! ¡No, se muere! ¡No, se muere! ¡Anda, Ayunta! ¡No! Llevalo, llévalo, llévalo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Afuera, afuera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A los palos, a los palos! Pero si la friquís, ¿qué podemos pegar ahora? Con la ventaja. ¡Vámonos gordos! ¡Vámonos gordos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!